Este top 10 de clases te dejará sin palabras como a mí al hacerlo. En este caso traemos el top 10 de las 20 armas que más KD generan, combinándolas de la forma que más KD generan en todos los jugadores del mundo de Warzone. Muy buenas a todos, yo soy Creston y así como Sneak Peek lo primero que os quiero decir es que no está mi queridísima QVZ porque no está en ese top 20 de armas que más KD generan. Para realizarlo hemos ido a la web de Warzone Ranked, que es donde se ven todas las armas que más KD generan. Además estáis viendo en pantalla que si clicas en un arma te dice qué accesorios son los que más se piquean y cuáles son los que más KD generan dentro de cada arma. También para hacer el top 10 hemos recurrido a mi base de datos de todas las armas para algunas en las que los accesorios me generaron demasiadas dudas, a algunas clases de JGOD y a una clase de True Game Data. Así que al final este top 10 tiene mucho curro, espero que os ayude a todos porque son todo clases que generan un KD de locos. Lo primero por lo que quiero empezar es el cambio en cuanto a las ventajas. Existen dos combinaciones de ventajas muy utilizadas dentro de lo que es el Battle Royale Caldera. Una de ellas sería Paso Ligero, el exceso de medios pero luego se convierte en fantasma por lo general y la otra sería Paso Ligero, el exceso de medios luego se convierte en fantasma y Combat Scout, explorador de combate. También hay que añadir que en el primer perk, en la primera ventaja se está utilizando muchísimo el zapador para evitar la munición incendiaria y que el perk de explorador de combate se debe única y exclusivamente a la gran cantidad de vegetación a la cual puedes disparar si sabes de dónde está tu oponente y una de las disparas con una bala incendiaria tienen muchísima información para ese explorador de combate. En Revisa Island las ventajas que más KD están generando son parche rápido, reabastecer y amplificado. Todo tiene sentido porque en la isla la tática y la letal tienes que estarlo utilizando todo el tiempo, el parche rápido te va a curar y el amplificado te va a permitir sobre todo ese cambio de arma rápido y plaquearte un poco más rápido. En cuanto a tácticos y letales se siguen utilizando un poquito los de siempre, solo que incluiría que se está utilizando cada vez más y está generando cada vez más KD el estimulante. Dicho todo esto, vamos con la primera clase en la cual utilizaríamos la Owen como su fusil, amplificador de retroceso, el cañón Hawkinson rápido, la mira a la que desees, yo en mi caso el reflector monocular, la culata eliminada, la empuñadura delantera para Carver, el gorenco de 72 proyectiles como munición, munición incendiaria, empuñadura de tela y ventaja 1 acrobático, ventaja 2 rapidez. En cuanto a la Owen que es una de las armas que más KD generan con mucha diferencia, hay que deciros que tiene un problema y es que la visibilidad es menor, el cargador ocupa bastante pantalla y que te tienes que adaptar y que en la mira por ejemplo yo tengo que llevar el reflector porque me genera bastantes molestias. Después llevaríamos como fusil la C-58 que a pesar de no estar muy bien posicionada en Time to Kill, a pesar de muchas otras características, su ventaja de multiplicador cuello y cabeza están premiando y está siendo el fusil que más KD genera. Llevaríamos silenciador Agenzi, el cañón de fuerza operativa, la Sianals x3, la empuñadura delantera de operador de campo y ojo porque aquí en el cargador yo siempre uso el Stana de 55 proyectiles, pero todos los jugadores que usan el de 45 proyectiles al final tienen más KD, así que hay que actualizar esta clase. Y yendo con la siguiente clase vamos con una de las sorpresas, la Lapa está siendo una de las armas que más KD genera, de hecho es un arma que True Game Data le ha dado dos espacios últimamente en su contenido y es un arma que está saliendo muy rentable a fin de cuentas, yo no la tengo ni jugada, o sea no la he jugado últimamente, todos estos loadouts los voy a testear ahora. Llevaríamos la Lapa con el silenciador Agenzi, la clave de esta setup es llevar el cañón de 20 centímetros a canalado para tener ese mayor daño, pero sobre todo esa mayor cadencia, vamos a tener muchísimo menos rango de alcance, pero da igual. Después, linterna de equipo Tigre, el micro flash LED, yo creo que hay que llevarlo sí o sí porque la mira de hierro en la Lapa solo un superdotado se adapta a ella, y el cargador Stana de 50 proyectiles. Y ya que la Lapa es un fusil que más KD está generando, pues lo vamos a acompañar de un pedazo de pepino de arma como es la Bren. En este caso, la setup llevaría el silenciador Mercury, esta es la más utilizada, el cañón, el Queen de 705 Royal, la mira 3x6, aunque aquí podéis poner la mira que queráis, la culata, la oa canciela acrochada, el tope de mano para 1941, se pueden poner otros accesorios delanteros que den mucho mejor ADS, pero en general esta Bren con el tope y con la empuñadura de polímero, pues es muy muy láser, así que por eso se lleva así. Cargador Sakura de 40 proyectiles, la munición, la alargada, porque con la Bren vas a disparar a todas las distancias, cuanta más velocidad de bala mejor, y ventaja 1 en puñadura segura, y ventaja 2 totalmente cargado. Y la Whelgan, que es el nuevo subfusil de esta temporada, que sé que muchos aún no habéis desbloqueado, que cuesta mucho desbloquear, pues también es uno de los subfusiles que más KD generan, y su setup sería el amplificador de retroceso, el cañón Gagwine, el reflector Slate, la culata eliminada, tope de mano para 1941, insisto en que, por ejemplo, que tú controlas muy bien la Whelgan, pues aquí metes el armazón MK, y vas a tener muchísimo más ADS, vas a apuntar mucho más rápido, y al final esto decide muchas melees. Después, el cargador que recomienda, por ejemplo, GIGOZ, es el de 64 proyectiles, yo en mi caso me gusta llevar el de 48, pero bueno, que es la estapa de GIGOZ, y esto tiene que funcionar. Munición incendiaria, empuñadura trasera de polímero, ventaja 1 frenético, y ventaja 2 rapidez. Supongo que las 64 balas se llevan para sacarle partido a la ventaja de frenético, así que, pues supongo que es una gran elección. Después, en cuanto a fusil de asalto, otro de los fusiles de asalto que más KD generan, es la M2, con silenciador Agenzi, el cañón de fuerza operativa, la Sialands x3, la empuñadura de operador de campo, y el cargador de 40 proyectiles, no el de 50, ¿vale? Con el de 40 vas a tener un mejor ADS, vas a apuntar más rápido, y vas a tener un poquito más de control del arma. 40 balas de M2, ya es como se dice aquí en Galicia, hay un refrán de gente que está muy fuerte, y se dice, hostia que mete, familia de luto. Pues eso, la M2 es ese arma. Y aunque ya sea en cuarto loadout, la MP40, también es uno de sus fusiles que más KD genera, y en este caso, quiero traeros una clase de Mepi, que me recomiendo Mepi, y que, vamos, esto apunta insta, y es súper cómoda, por el hecho de que apunte instantáneamente. Amplificador de retroceso, el cañón Krausnick, la mira, la última, muchos me decís, ¿por qué no le metes una mira que tenga mirilla, o lo que sea, la MP40? Porque todas esas miras, el reflector Slate y demás, se generan un poco de lío, con esta parte inicial, de la MP40, y entonces, pues te lias a la hora de ver. Esta parte inicial, esta mira de hierro, que tiene la MP40, ya es suficientemente buena, entonces le pones una Krausnick, y apuntas mucho mejor. Os lo digo, por los que estéis utilizando el reflector Slate o lo que sea, probad a no llevar el reflector. La culata, me había recomendado la plegable, yo soy más partidario de la eliminada, me es más cómoda, así que yo os recomiendo eliminada. Pero aquí está la clave, el armazón MK, como os dije hace un par de armas, es una empuñadura delantera que aumenta la DS muy considerablemente, y con este armazón, vas a apuntar insta con esta MP40. De hecho, es que yo creo que esto, o sea, yo creo que esto, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, o sea, me siento que llevo un arma muy rota cuando llevo esta setup. Cargador gorenco de 45 proyectiles, la munición, la incendiaria, no cometamos el error de meter 64 proyectiles en la MP40, no son necesarios, y la empuñadura trasera de tela. Ventaja 1, perfeccionista, y ventaja 2, rapidez. Y vamos a acompañar la MP40 y la MG82, que para mí es una de las sorpresas, que siga manteniendo el KD, y también es sorprendente la setup que está utilizando la gente, o sea, esto lo voy a tener que probar yo también. Bien, vamos a llevar el silenciador a la agencia, el cañón de fuerza operativa, las hielas por 3, olvidarse de municiones, la gente prefiere llevar culata Raider, y la empuñadura de operador de campo, para apuntar rápido, y que sea un rayo láser. Pues hay que probar esta MG82, que además estéticamente me parece hiperguapa, la culata así. En la siguiente clase vamos a utilizar de subfusil, la OTS9, que por cierto, la setup de G-Goth incluye la culata armazón KGB, y que la culata armazón KGB había sido nerfeada, pero supongo que será que no es suficientemente nerfeada, o que quiere la OTS solo movilidad. Silenciador grú, empuñadura de patrulla, cargadores de 40 proyectiles, vendaje de serpiente, culata armazón KGB. Esto corre muchísimo, pero bueno, yo preferiría entrar en equipo tigre por encima de la culata, y es probable que preferiría el cañón de fuerza operativa por encima de la empuñadura, o sea, es probable que usar esta OTS ahora mismo, pero bueno, la setup de G-Goth es la otra. Vamos a acompañar la OTS de la automata, que es un arma que a mí particularmente no se vea muy bien, pero que resulta que a la gente le está generando muchísimo KD. Por cierto, mirad cómo se mueve ese saco de boxeo, es que Claude ha ido a encender la pantalla. El silenciador MX, el cañón ZAC, la mira 2.5, culata armazón ZAC, empuñadura delantera para Carver, el cargador Sakura de 75, la munición alargada, la empuñadura de polímero, ventaja 1, empuñadura segura, y ventaja 2 totalmente cargado. Es decir que esta setup concretamente llevo tiempo sin jugarla, y me parece que tiene una DS así a priori, un poco lento, que apunta un poco lento, pero bueno, habrá que verlo. Y ahora vamos con una clase en la cual las dos armas me sorprenden, cada uno por su cosa. Lo primero, la PPSH, porque la PPSH full cadera genera muchísimo KD, no me sorprende en este caso que genere KD, me sorprende que se utilice bastante, y sería silenciador de filtro de aceite, el cañón Elcobal Eskaya, la mira, ZF4, culata eliminada, el estabilizador para 1915, el cargador Nambu con 71 proyectiles, munición incendiaria, empuñadura con brea de pino, ventaja 1 rápido, y ventaja 2 rapidez. Y lo que me sorprende muchísimo es que en este top 20 de armas que más KD generan, esté la RAM 7. Supongo que habrá una gran influencia de jugadores que son veteranos, y que son bastante buenos y la siguen utilizando, de hecho a mí la RAM 7 es que siempre me gusta, pero me sorprende, hacía mucho que no la veía yo por un top. Silenciador monolítico, cañón FSS de Ranger, mira por 3 VLK, cargador de 60 balas, y empuñadura delantera de comando. Si eres un jugador de consola, meter a la de mercenario para que te ayude más al retroceso vertical, puesto que el horizontal en la consola es lo que más os ayuda el line assist, digamos. Pero Cresto, ¿no hay ninguna clase con Sniper o qué pasa? Sí, hay clases con Sniper, y empezamos con ello, uno de los loadouts más utilizados es AK-47 de Cold War y X Sniper, que va ahora, y sería silenciador GRU, cañón Spernaz RPK, micro flash LED, empuñaduras pesnas, y cargador de 45 proyectiles. Relevante este cargador para mantener un ADS y una movilidad decente. Sí que puedes aumentar mucho la movilidad, quitando la mira de micro flash LED, y poner una culata de movilidad, pero sí que es cierto que siempre me pedís que las clases lleven mira. Y después vamos a acompañar la del CAR 98K, y vamos a llegar al silenciador monolítico, el cañón personalizado de 70,1, láser táctico, mira de precisión, y la ventaja de concentración. Prescindimos de la culata este bolesta, y le ponemos ventaja de concentración, para, ya sabéis, cuando recibimos balas, soportar lo mejor posible el estremecimiento. Es decir, para contrarrestar el nerfeo que tuvo el CAR recientemente. Y ahora vamos con una clase de dos armas, que me ha sorprendido mucho, que estén entre las armas que más cada generan, la primera es la Sten, el amplificador de retroceso, el cañón, el SA de 65 milímetros rápido, es decir, Sten full cadencia, reflector Slate, la culata Gawain personalizada, armazón MK1, los tambores con 50 balas, munición incendiaria, ya sabemos que la cadencia del Sten es relativamente baja, empuñadura de polímero, ventaja 1, acrobático, y ventaja 2, rapidez. Pero aquí va el arma, que tal vez más me ha sorprendido de todo el top, y es la Type 11. Yo no sé cómo genera un KD ni positivo, esta metalladora ligera, será que solo la he probado una vez. Y en este caso vamos a llevar el silenciador MX, el cañón Sakura de 487, la mira, la 3x6, la culata Garubachi acolchada, el acople tope de mano 1941, el cargador Sakura de 90 proyectiles, munición alargada, empuñadura trasera de polímero, ventaja 1, prestidigitación, y ventaja 2, totalmente cargado. Muchos habréis fijado que he empezado los loadouts de top 1 a top 10, entonces ahora para el final no me iba a quedar crema, pues me queda una crema que flipas. El primer caso es la Cooper, que para mí como sniper support es el mejor arma ahora mismo. Amplificador de retroceso, cañón Gracis rápido, el reflector Slate, culata eliminada, tope de mano para 1941, el cargador de 60 proyectiles, punta hueca o incendiaria, yo punta hueca porque no fallo muchas balas con esta Cooper, entonces la incendiaria no me da mucho rendimiento, aunque si voy a llevar el explorador de combate voy a llevar la incendiaria sí o sí, empuñadura de polímero, ventaja 1 vital y ventaja 2 totalmente cargado. Y esto lo vamos a acompañar de la Swiss, y ya sabéis que yo la Swiss me gusta esta setup sin la culata, lo que pasa es que la setup que más KD genera en los jugadores que utilizan el Swiss es esta exacta, silenciador BRU, cañón de reconocimiento de combate, miran las el SWAT de 5 milivatios, la culata Raider y el vendaje de serpiente, yo juego justo esta Swiss solo que sin culata. Y en cuanto a la clase de la caja de reabastecer, el fantasma, bueno, el segundo perk, la segunda caja, yo recomiendo mucho la MP63, es el arma secundaria que más KD genera, y es el arma secundaria que mejores estadísticas tiene, y es el arma secundaria a la que más partido le saco yo, o sea que no tengo discusión. Silenciador Agenzi, cañón de fuerza operativa, linterna de equipo tigre, el Stana de 30 proyectiles, y el vendaje de serpiente. Y la vamos a acompañar de la ground, no porque sea una de las armas que más KD genera, que tampoco genera un mal KD, sino porque uno de los vídeos que sacó últimamente Isaac, en el cual demuestra que la Grau es una de las armas que mejor Time to Kill tiene, teniendo en cuenta el ADS, teniendo en cuenta apuntar. Silenciador monolítico, el arcángel, el láser táctico, el acople de puñadura delante de comando, y el cargador de 60 balas. La vamos a llevar sin mira, entre otras cosas, porque esta es la setup que mejor ADS tiene, y es la setup que concretamente compite en Time to Kill, y también por el hecho de que en esta clase vamos a llevar una MP, entonces es bueno tener un arma que nos rinda tanto a 20, como a 30, como a 40, como a 100 metros, y en este caso es la Grau sin mirilla. Ya os dije que iban a ser sorprendentes estos loadouts, a mí me han sorprendido mucho, quiero probarlos todos, todos, los voy a probar todos. Dale a like, suscríbete, activa la campanita, y comenta en la caja de comentarios tus loadouts, y si alguno de estos que has probado te ha gustado muchísimo, pero bueno, sobre todo suscríbete para que lleguemos a esos 20.000 suscriptores, tengo unas ganas locas de llegar allí, y recordaros otra vez que hemos abierto ayer un Telegram para todos nosotros, que ya estamos quedando gente para jugar, que ya está mirando organizar privadas, que ya está pasando infos, que me están ayudando a mí con el PC, que el Telegram está siendo muy OP, está rotísimo, y que todos los días estoy en directo en twitch.tv barra Creston Games a partir de las 9, y que te espero para que estemos de cháchara, y para que hablemos, y que hoy concretamente estaré testeando esto como un loco. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.